de Víctor Rodríguez en el once inicial fue clave para que el Zaragoza sumase su primera victoria como local. Suyo fue el pase a Postiga para que el portugués solo tardase tres minutos en poner las cosas de cara y diese tranquilidad a un equipo que fue dueño y señor del partido durante 20 minutos. Pero como ya ocurriera ante el Valladolid, los de Jiménez se vinieron abajo incomprensiblemente y permitieron que un Osasuna descafinado y poco reconocible en cuanto a la intensidad y la garra de sus jugadores empatase en esta jugada de armenteros al que ningún zaragozista supo cerrarle el paso. El gol dejó noqueada a los blanquillos pero los rojillos no supieron aprovecharlo. Y cuando peor pintaban las cosas para los locales, este centro chut de Víctor, desviado por un defensor rival, hizo que la grada respirase aliviada con el 2-1 que reflejaba el marcador al descanso. En los primeros minutos de la reanudación, el mismo protagonista estuvo a punto de encontrar el premio a su descaro futbolístico, merecedor sin duda de un dorsal definitivo en la primera plantilla. Es mi manera de jugar, no sé jugar al fútbol de otra manera que no sea esa. Intento hacer lo mejor posible y devolver la confianza que tienen en mí. También la entrada de Movilla en su tercer debut como zaragozista fue decisiva. A él hicieron el penalti que a pollo convirtió en el 3-1, que enterró definitivamente las esperanzas de remontada de un rival que esta vez sí vendió barata su derrota. Los tres puntos dejan al zaragoza un décimo en la tabla y permiten preparar con más tranquilidad el partido del sábado ante el Valencia en Mestalla.